Se quedó escrito un papel Pa' componerle un corrido No más que ya no es lo mismo Pues nos falta el compa Weasel Su compadre lo quería Pero pa' escucharlo en vivo Estábamos muy alegres Emprendimos el camino Del restaurante La Chiquita Muy contentos nos salimos Vayan surtan la cantina En la casa la seguimos Ya con todo preparado El grupo lucero en vivo A ver mi pariente Chuy Quiero que cante un corrido Con su compadre Barrasa Y así nos amanecimos Sentado en una hilera Para mi compadre Weasel El de dieciocho segundos Al Scrappy y sus amigos Cánteme cada día más Mi compadre anda dolido Ya casi al amanecer Unos pocos nos dormimos Mi compadre Ales no quiso Siguió pisteando el amigo A punto de mediodía Se mató dándose un tiro Porque lo hiciste compadre Porque lo hiciste compadre Ni modo ya te perdimos La gente de la dieciocho Están muy adoloridos El Davey, el Bomba y el Negro Y también todo su equipo Ya me tocó visitarlo Y a su tumba ir a cantarle Y se me hace una mentira Ya no tenerte compadre Te prometo en tu cumpleaños Que los canelos te cante Te on sale Que los canes No, no, no Vas a activarme Pero no lo Lo hiciste o сказала Y en tu cumpleaños Que los canales Y en tu cumpleaños CC por Antarctica Films Argentina